Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Turquía 2020 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, el próximo domingo 15 de noviembre se va a disputar el Gran Premio Turquía de la temporada 2020 de la Fórmula 1. Y además, como sabemos, el Gran Premio Turquía regresa al calendario de la máxima categoría después de casi 10 años de ausencia. Recordemos que la última versión fue en el año 2011 y además se correrá en el circuito Stambul Park, precisamente un trazado normal en esa ciudad turca de Stambul. Y bueno, recordemos que en este Gran Premio, en este próximo Gran Premio, el inglés Lewis Hamilton podría ganar su séptimo campeonato mundial y así se convertiría en el primero que iguala el famoso y complicado récord de 7 coronas mundiales del alemán de mi favorito, el alemán Michael Schumacher, más conocido como Chumi. Y bueno, así que suerte para este corredor inglés, para este corredor británico, para que gane este Gran Premio Turquía o tal vez termine en algún resultado satisfactorio que le permita ganar el campeonato mundial de esta muy especial y difícil temporada 2020 del Gran Circo. Y bueno, y ahora con esto cierro este video, nos vemos, adiós, camifuera, chao.